Hola hermosas que tal como están? Hoy quiero mostrarles algunos outfits en diferentes tonalidades del color rosa claro, espero les gusten y se queden hasta el final. Entre los tonos suaves del rosa puedes encontrar el rosa pastel, rosa palo, rosa vieja y otros. El color rosa transmite inocencia, amabilidad y sensibilidad. Y lo puedes combinar con los siguientes colores que son el blanco, gris, rojo, negro, azul y marrón. Puedes combinar el rosa pastel con otros tonos pasteles como el verde, amarillo y morado. Si tienes un evento importante y quieres lucir elegante puedes usar una blusa cola de pato en color rosa vieja, agrégale un cinturón dorado en la cintura, unos jeans azules y unas zapatillas de tacón negras. Para un día casual puedes ponerte un pantalón ajustado en color rosa pastel, una blusa gris y unos tenis blancos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!